Preparados que hoy sí que se viene un vídeo de estos que os gustan épicos Quiero mi camiseta de Argentina, o sea, me la estás comprando ya ¿Quién es mejor, Messi o Maradona? Y además es que vamos a reaccionar a dos vídeos que vosotros nos habéis mandado, no los hemos visto En base a esos vídeos, a estadísticas, vamos a intentar decidir cuál es mejor al final del vídeo Pero después de estos vídeos, Messi es un perro de Hernán Castiari Y me van a tener que disculpar de Eduardo Sacheri Dos videazos para reaccionar Aquí venga, vamos a verlo y vamos a decidir Tengo ganas de ver el de me van a tener que perdonar, ¿eh? Porque nos lo habéis dicho un montón Bueno, y el de Messi es un perro también Suscribite Suscribite La respuesta rápida es por mi hija, por mi esposa, porque tengo una familia catalana Pero si me preguntan en serio por qué sigo acá en Barcelona en estas épocas horribles y aburridas Es porque estoy a 40 minutos en tren del mejor fútbol de la historia Quiero decir Una cosa, un inciso y continúo el vídeo Yo, nosotros por suerte hemos coincidido, somos del Madrid, ¿vale? del Real Madrid Hemos coincidido en la etapa más dorada del Barcelona Yo como madridista he vivido en mis carnes el dolor y el sufrimiento de Messi Nos ha metido goles, nos ha vuelto locos Pero tengo que reconocer que para mí es uno de los mejores jugadores y será de la historia del fútbol De esto que estás viendo el partido y dices, el puto Messi otra vez, el puto Messi Me lo has liado tantas veces Pero que es verdad, que está haciendo lo que ha nacido para hacer Si mi esposa y mi hija decidieran irse a vivir a Argentina ahora mismo Yo me divorciaría y me quedaría acá, por lo menos hasta la final de la Champions Y es que nunca se vio algo parecido dentro de una cancha de fútbol, en ninguna época Y es muy posible que no ocurra más Es verdad, estoy escribiendo en caliente Redacto esto la misma semana en que Messi hizo 3 goles para Argentina 5 para el Barça en la Champions y 2 para el Barça en la Liga 10 goles en 3 partidos de 3 competiciones diferentes La prensa catalana no habla de otra cosa Durante un rato, la crisis económica no es el tema de inicio en los noticieros Internet explota Y en medio de todo esto, a mí me acaba de pasar por la cabeza una teoría extraña Muy difícil de explicar Justamente por eso intentaré escribirla, a ver si termino de darle vuelo Todo empezó esta mañana Estoy mirando sin parar goles de Messi en YouTube Lo hago con culpa porque estoy en mitad del cierre de la revista número 6 No debería estar haciendo esto De casualidad, hago clic en una compilación de fragmentos que no había visto antes Pienso que es un video más de miles, pero enseguida veo que no No son goles de Messi, ni sus mejores jugadas, ni sus asistencias Es un compilado extraño El video muestra cientos de imágenes, de 2 a 3 segundos cada una En las que Messi recibe faltas muy fuertes y no se cae No se tira, ni se queja No busca con astucia el tiro libre directo ni el penal En cada fotograma, él sigue con los ojos en la pelota mientras se encuentra equilibrio Hace esfuerzos inhumanos para que aquello que le hicieron no sea falta Ni tampoco sea amarilla para el defensor contrario Son muchísimos pedacitos de patadas feroces, de obstrucciones, de pisotones, de trampas, de zancadillas Agarrones traicioneros Nunca las había visto a todas juntas Él va con la pelota y recibe un guadaneazo en la tibia, pero sigue Le pegan en los talones, trastabilla y sigue Lo agarran de la camiseta, se revuelve, zafa y sigue Me quedé, de repente, atónito Porque algo me resultaba familiar en esas imágenes Puse cada fragmento en cámara lenta y entendí que los ojos de Messi están siempre concentrados en la pelota Pero no en el fútbol ni en el contexto Mi fútbol actual tiene una reglamentación muy clara por la que muchas veces Caer al suelo es asegurar un penal o conseguir que se amoneste al zaguero contrario Es propicio para futuros contragolpes En estos fragmentos, Messi parece no entender nada sobre el fútbol Se lo ve como en tránsito, hipnotizado Solamente desea la pelota dentro del arco contrario No le importa el deporte, ni el resultado, ni la legislación Hay que mirarle bien los ojos para comprender esto Lo expone estravicos, como si le costara leer un subtítulo Enfoca el balón y no lo pierde de vista aunque lo apuñale ¿Dónde había visto yo esa mirada antes? ¿En quién? Me resultaba conocido ese gesto de introspección desmedida Dejé el video en pausa Y se sumen sus ojos Y entonces lo recordé Eran los ojos de Totín cuando perdía la razón por la esponja Yo tenía un perro en la infancia que se llamaba Totín Nada lo conmovía No era un perro inteligente Entraban ladrones y él los miraba llevarse el televisor Sonaba el timbre y no parecía oírlo Yo vomitaba y él no venía a lamer Sin embargo, cuando alguien, mi hermana, mi madre, yo mismo Agarraba una esponja Una determinada esponja amarilla de lavar los platos No tiene lo que sea Quería esa esponja más que nada en el mundo Moría por llevarse ese rectángulo amarillo a la cucha Yo se la mostraba en mi mano Y él la enfocaba Yo la movía de un lado a otro Y él nunca dejaba de mirarla No podía dejar de mirarla No importaba a qué velocidad moviera yo la esponja El cogote de Totín se trasladaba idéntico por el aire Sus ojos se volvían japoneses, atentos, intelectuales Como los ojos de Messi Que dejan de ser los de un preadolescente atolondrado Y por una fracción de segundos se convierten en la mirada escrutadora de Sherlock Holmes Descubrí esta tarde mirando el video Que Messi es un perro O un hombre, un perro Esa es mi teoría Lamento que hayan llegado hasta acá con mejores expectativas Messi es el primer perro que juega al fútbol Y yo pensándome que lo iba a comprar con Pagalona No fingen zancadillas cuando ven venir un Citroën No se quejan con el árbitro cuando se les escapa un gato por la medianera No buscan que le saquen doble amarilla al sodero En los inicios del fútbol Los humanos también eran así Iban detrás de la pelota y nada más No existían las tarjetas de colores Ni la posición adelantada Ni la suspensión después de cinco amarillas Ni los goles de visitante valían doble Antes se jugaba como juegan Messi y Totín Después el fútbol se volvió muy raro Ahora mismo, en este tiempo A todo el mundo parece interesarle más la burocracia del deporte Sus leyes Después de un partido importante Se abre una semana entera de legislación ¿Se hizo amonestar Juan Exprospeso Para saltearse el siguiente partido y jugar el Clásico? ¿Fingió realmente Pedro la falta dentro del área? ¿Dejarán jugar a Pancho cogiéndose la clausura 208 Que indica que Ernesto está jugando el Sub-17? ¿El técnico local mandó a regar demasiado el césped Para que los visitantes patinen y se rompan el cráneo? ¿Desaparecieron los recogepelotas Cuando el partido se puso 2 a 1 Y volvieron a aparecer cuando se puso 2 a 2? ¿Apelará el club la doble amarilla de Paco En el tribunal deportivo? ¿Descontó correctamente el árbitro de los pinturos? ¿Que perdió Ricardo por protestar la sanción que recibió Ignacio? ¿A causa de la pérdida de tiempo de Luis en la serie lateral? No señor Los perros no escuchan la radio No leen la prensa deportiva No entienden si un partido es amistoso e intrascendente O una final de copa Los perros quieren llevarse siempre la esponja de la lucha Aunque estén muertos de sueño Pero se estén matando las garrapatas Messi es un perro Bate récords de otras épocas Porque solo hasta los años 50 Jugaron al fútbol los hombres perros Después la FIFA nos invitó a todos a hablar de leyes y de artículos Y nos olvidamos que lo importante era la esponja Y entonces Un día Apareció un chico enfermo Como en su día un mono enfermo se mantuvo erguido Y empezó la historia del hombre Esta vez ha sido un chico rosarino con capacidades diferentes Inhabilitado para decir dos frases seguidas Visiblemente antisocial Incapaz de casi todo lo relacionado con la picaresca humana Pero con un talento asombroso Para mantener en su poder algo redondo e inflado Y llevarlo hasta un tejido de red Al final de una llanura verde Si lo dejaran No haría otra cosa Llevar esa esfera blanca a los tres palos todo el tiempo Como un sísifo Una y otra vez Guardiola dijo después de los cinco goles en un solo partido El día que él quiera Hará seis No fue un elogio Es que es verdad Es que han nacido para el síntoma No fue un elogio en objetiva del síntoma Ah, Juanes Messi es un enfermo Es una enfermedad rara que me emociona Porque yo amaba a Totip Y ahora él es el último hombre perro Y es por constatar en detalle esa enfermedad Por verla evolucionar cada sábado que sigo en Barcelona Aunque prefiera vivir en otra parte Cada vez que subo las escaleras internas del Camp Nou Y de pronto veo el fulgor del pasto iluminado En ese momento que siempre nos recuerda la infancia Digo lo mismo para mis adentros Hay que tener mucha suerte, Jorge Para que te guste mucho un deporte Y te toque ser contemporáneo de su mejor versión Y tras cartón Que la cancha te quede tan cerca Disfruto de esta doble fortuna Dada tesoro La nostalgia del presente cada vez que juega Messi Soy hincha fanático de este lugar en el mundo Y de este tiempo histórico Porque, me parece a mí En el juicio final estaremos todos los humanos Que han sido y seremos Y se formará un corro para hablar de fútbol Y uno dirá Yo estudié en Amsterdam en el 73 Otro dirá Yo era arquitecto en San Pablo en el 62 Y otro Yo ya era adolescente en Nápoles en el 87 Y mi padre dirá Yo viajé a Montevideo en el 67 Y uno más atrás Yo escuché el silencio del Maracaná en el 50 Todos contarán sus batallas con orgullo hasta altas horas Y cuando ya no quede nadie por hablar Me pondré de pie Y diré en espacio Yo vivía en Barcelona en los tiempos del hombre perro No volará una mosca Se hará silencio Todos los demás bajarán la cabeza Y aparecerá Dios Vestido de juicio final Y señalando me dirá Tú, mi gordito Estás salvado Y todo lo demás A la duchas A la mierda Guau Emocionado Lo que voy a encontrar hoy En el diario de la Nación Y si es un perro Hostia, muy bueno Muy, muy bueno Me he emocionado Mira que el Messi nos da un poco saco ¿Qué te ha parecido, Nuri? Yo me emociono un poco O sea, me ha tocado un poco la fibra A mí la parte en la que siento que hemos perdido la esencia del deporte en sí Hemos perdido toda la deportividad Y lo peor de todo es que la hemos perdido fuera y dentro de la cancha Y lo peor de todo es que le estamos enseñando a nuestros hijos un deporte Que no es el deporte que nació cuando nació el fútbol Eso es lo que me da pena Bueno, pues vamos a por el segundo vídeo Me van a tener que disculpar Cuatro minutos después Llegaría el mejor gol en la historia de los Mundiales Yo creo que es un gol soñado O sea, no porque No porque lo haya hecho yo Ese gol es Mejor gol en la historia Lo que quiere Para Argentina Maradona ha sido Dios Después de la guerra de Malvinas Meterle gol a Inglaterra y eliminarla Inglaterra, Inglaterra Mientras los ingleses Entregaban todo tipo de justificadas protestas para mí El gol fue con la mano, los grito con el alma Pero tengo que decirles lo que pienso Solo espero que me digan desde Buenos Aires Si están mirando el partido en televisión ahora mismo Por favor, si fue válido el gol de Maradona Aunque el árbitro lo dio Van a tener que disculpar Yo sé que un hombre que pretende ser una persona de bien Debe comportarse según ciertas normas Aceptar ciertos preceptos Adecuar su modo de ser A determinadas estipulaciones aceptadas por todos Seamos más claros Si uno quiere ser un tipo coherente Debe medir su conducta y la de sus semejantes Siempre con la misma e idéntica vara No puede hacer excepciones Pues de lo contrario bastardea su juicio ético Su conciencia crítica Su criterio legítimo Uno no puede andar por la vida Reprobando a sus rivales Y disculpando a sus amigos por el solo hecho de serlo Tampoco soy tan ingenuo Como para suponer que uno es capaz de sustraerse A sus afectos y a sus pasiones Que uno tiene la idoneidad como para sacrificarlos En el altar de una imparcialidad impoluta Digamos que uno va por ahí Intentando no apartarse demasiado del camino debido Tratando de que los amores y los odios No le trastoquen irremediablemente la lógica Pero me van a tener que disculpar señores Hay un tipo con el que no puedo Y ojo, que lo intento Me digo, no puede haber excepciones No debe haberlas Y la disculpa que requiero de ustedes Es todavía mayor Porque el tipo del que hablo No es un benefactor de la humanidad Ni un santo varón Ni un valiente guerrero Que ha consolidado la integridad de mi patria No, nada de eso El tipo tiene una actividad mucho menos importante Mucho menos trascendente Mucho más profana Le voy adelantando que el tipo es un deportista Imagínense señores Llevo escritas 263 palabras Hablando del criterio ético y sus limitaciones Y todo por un simple caballero Que se gana la vida pateando una pelota Ustedes podrán decirme que eso Vuelve mi actitud todavía más reprobable Tal vez tengan razón Tal vez por eso he iniciado estas líneas Disculpándome No obstante Y aunque tengo perfectamente claras esas cosas No puedo cambiar mi actitud Sigo siendo incapaz de juzgarlo Con la misma vara Con la que juzgo al resto de los seres humanos Y ojo que no solo No es un pobre muchacho saturado de virtudes Tiene muchos defectos Saturado de virtudes Tiene tal vez tantos defectos Como quien escribe estas líneas O... Como el que más Para el caso es lo mismo Pese a todos señores Sigo sintiéndome incapaz de juzgarlo Mi juicio crítico Se detiene ante él Y lo dispensa No es un capricho Cuidado No es un simple antojo Es algo un poco más profundo Si me permiten calificarlo de ese modo Seré más explícito Yo lo disculpo porque siento que le debo algo Y le debo algo y sé que no tengo forma de pagárselo O tal vez esta sea la peculiar moneda que he encontrado para pagarle Digamos que mi deuda Haya tranquilidad Sosiego En este hábito de evitar siempre cualquier eventual reproche Él no lo sabe Cuidado Así que mi pago es absolutamente anónimo Como anónima es la deuda que con él conservo Digamos que Él no sabe que le debo E ignora los ingentes esfuerzos que yo hago Una vez y otra para pagarle Por suerte o por desgracia La oportunidad de ejercitar este hábito Se me presenta a menudo Es que hablar de él entre argentinos Es casi uno de nuestros deportes nacionales Para ensalzarlo hasta la estratosfera O para condenarlo A la parrilla perpetua de los infiernos Los argentinos gustamos al parecer De convocar su nombre y su memoria Ahí es cuando yo trato de ponerme serio y distante Pero no lo logro El tamaño de mi deuda Se me impone Y cuando me invitan a hablar Prefiero esquivar el bulto Cambiar de tema Ceder mi turno en el ágora del café a la tardecita No se trata tampoco de que yo me ubique en el bando De sus perpetuos halagadores Nada de eso He visto tanto los elogios superlativos y rimbombantes Como los dardos envenenados y traicioneros Además con el tiempo he visto a más de uno Cambiar del bando de los inquisidores Al de los La mano de Dios Llorones que aplauden Y viceversa Sin que se les mueva un pelo Y ambos bandos me parecen absolutamente detestables Por cierto Por eso yo Me quedo callado O cambio de tema Y cuando a veces alguno de los muchachos No me lo permite Porque me acorrala con una pregunta directa Que cruza el aire Llevando específicamente mi nombre Tomo aire Hago como que pienso Y digo alguna idioteza Al estilo de Y no sé Habría que pensarlo O tal vez arriesgo un Vaya uno a saber Son tantas cosas para tener en cuenta Es que tengo demasiado pudor Como para explayarme del modo En que aquí lo hago Y soy incapaz de condenar a mis amigos Al suplicio de escuchar mis argumentos Y mis justificaciones Por empezar Les tendría que decir que la culpa de todo La tiene el tiempo, ¿sí? Como lo escuchan El tiempo El tiempo que se empeña en transcurrir Cuando a veces debería permanecer detenido El tiempo Que nos hace la guachada De romper los momentos perfectos Inmaculados Inolvidables Completos Porque si el tiempo Se quedase ahí Inmortalizando a los seres Y a las cosas En su punto justo Nos libraría De los desencantos De las corrupciones De las ínfimas traiciones Tan propias de nosotros Los mortales Y en realidad Es por ese carácter Tan defectuoso Del tiempo Que yo me comporto Como lo hago Como un modo de subsanar En mis modestos alcances Esas barbaridades injustas Que el tiempo nos hace En cada ocasión En la que mencionan su nombre En cada oportunidad En la cual me invitan Al festín De adorarlo Y de no estarlo Yo me sustraigo A este presente Absolutamente profano Y con la memoria Que el ser humano Conserva Para los hechos esenciales Me remonto a ese día Al día inolvidable En el que me vi obligado A sellar Este pacto Que hasta el presente He mantenido en secreto Digamos que mi memoria Es el salvoconducto Para volver el tiempo Al lugar cristalino Del que no debió moverse Porque era el exacto lugar En que merecía detenerse Para siempre Por lo menos Para el fútbol Para él Y para mí Porque la vida es así A veces se combina Para alumbrar momentos Como ese Instantes después De los cuales Nada vuelve a ser Como era Porque no puede Porque todo ha cambiado Demasiado Porque por la piel Y por los ojos Nos ha entrado algo De lo cual Nunca vamos a lograr Desprendernos Esa mañana Habrá sido como todas El mediodía también Y la tarde arranca En apariencia Como tantas otras Una pelota Y 22 tipos Y otros millones De tipos Comiéndose los codos Delante de la tele Y los puntos más distantes Del planeta Pero ojo Esa tarde es distinta No es un partido Mejor dicho No es solo un partido Hay algo más Hay mucha rabia Mucho dolor Mucha frustración Acumuladas En todos esos tipos Que miran la tele Son emociones Que nacieron por el fútbol Nacieron en otro lado En un sitio Mucho más terrible Mucho más hostil Mucho más irrevocable Pero a nosotros A los de acá No nos cabe otra Que contestar En una cancha Porque no tenemos Otro sitio Porque somos pocos Porque estamos solos Porque somos pobres Pero ahí está la cancha El fútbol Y son ellos O nosotros Y si somos nosotros El dolor no va a desaparecer Ni la humillación A determinarse Pero si son ellos Ay, si son ellos Si son ellos La humillación Va a ser todavía Más grande Más dolorosa Más intolerable Vamos a tener que quedarnos Mirándonos las caras Diciéndonos en silencio Te das cuenta Ni siquiera aquí Ni siquiera Esto se nos dio a nosotros Así que están ahí los tipos Los once tuyos Y los once de ellos Es fútbol Pero es mucho más que fútbol Porque cuatro años Es muy poco Como para que Te amaine el dolor Y se te apacigüe la rabia Por eso no es solo fútbol Y con semejantes antecedentes De tarde borrascosa Con semejante prólogo De tragedia Va este tipo Y se cuelga para siempre Del cielo de los nuestros Porque se planta En frente de los contrarios Y los humilla Porque los roba Porque delante de sus ojos Los afana Y aunque sea Les devuelve ese afano Por el otro Por el más grande Por el infinitamente Más enorme Y ultrajante Porque aunque nada cambie Allá están ellos En sus casas Y en sus cabias Y en sus pubs Queriéndose comer Las pantallas De pura rabia De pura impotencia De que el tipo Salga corriendo Mirando de reojito Más que los otros Y arranca desde el medio Y desde su campo Y desde su campo Algo que les dice Algo que les dice Que se les viene la noche Y el tipo sigue adelante Para que empiecen A poder creerlo Para que no se Lo olviden nunca Para que allá lejos Los tipos Dejen la cerveza Y cualquier otra cosa Que tengan en la mano Para que se queden Con la boca abierta Y la expresión De tontos Pensando que no Que no va a suceder Que alguno Lo va a parar Que ese morochito Vestido de azul Y de argentino No va a entrar al área Con la bola mansita A su merced Que alguien va a hacer algo Antes que le amague Al arquero Y lo sortee Por fuera Que algo va a pasar Para poner en orden La historia Y las cosas Sean Como Dios Y la reina Mandan Porque en el fútbol Tiene que ser Como en la vida Donde los que llevan Las de ganar Ganan Y los que llevan Las de perder Pierden Se miran entre ellos Le piden Al de al lado Que los despierte De la pesadilla Pero no hay caso Porque ni siquiera Cuando el tipo Les regala Una fracción De segundo más Cuando el tipo Aminora el vértigo Para quedar de nuevo Bien parado De zurdo Ni siquiera entonces Van a evitar Entrar en la historia Como los humillados Los once ingleses Despatarrados E incrédulos Los millones de ingleses Mirando la tele Sin querer creer Los que saben Que es verdad Para siempre Porque ahí va La bola A morirse En la red Para toda la eternidad Y el tipo Va a abrazarse Con todos Y levanta Los ojos Al cielo Y hace bien En mirar al cielo Porque no se sabe Porque no sé Si sabe Pero ahí están todos Todos los que no Pueden mirarlo Por la tele Ni comerse los codos Porque el afano Estaba bien Pero era poco Porque el afano De ellos Era demasiado grande Así que faltaba Humillarlos Por las buenas Inmortalizarlos Para cada ocasión En que ese gol Volviese a verse Una vez Y otra vez Y para siempre En cada rincón Del mundo Ellos volviendo A verse Una y mil veces Hasta el cansancio En las repeticiones Incrédulas Ellos pasmados Ellos llegando Tarde al cruce Ellos viéndolo Todo desde el piso Ellos hundiéndose Definitivamente En la derrota En la derrota Pequena y futbolera Y absoluta Y eterna E inolvidable Así que señores Lo lamento Pero no me jodan Con que lo mira Con la misma vara Con la que Supone Debo juzgar A los demás mortales Porque yo le debo Esos dos goles A Inglaterra Y el único modo Que tengo De agradecérselo Es dejarlo en paz Con sus cosas Porque ya que el tiempo Cometió la estupidez De seguir transcurriendo Ya que optó Por acumular Un montón De presentes vulgares Encima de ese presente Perfecto Al menos yo Debo tener la honestidad De recordarlo Para toda la vida Yo conservo El deber De la memoria Ahí lo tiene Maradona Lo marcan dos Piso la pelota Maradona Arranca por la brecha El genio del fútbol mundial Y es el tentativo Tocar para Borruchaga Siempre Maradona Genio 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 ¡Cata! 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 ¡Nos! ¡Cata! 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 ¡D�� hermanos! ¡Incuent много! ¡Nos! ¡Nos! ¡Suscríbete! 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 Diego... O sea, sin palabras. Pero, yo les voy a decir una cosa. Hay estadísticas que muestran que Messi, en cuanto a club, le supera ampliamente. En el Barcelona ha conseguido de todo. Botas de oro, balones de oro... Pero... Yo le tengo un especial cariño a Maradona. ¿Qué queréis que os diga? Yo creo que nos ha enseñado el fútbol tal y como es. Messi es uno de los mejores de la historia. Yo creo que no son comparables porque son épocas diferentes. Son jugadores que, aunque se parecen en muchas cosas, Messi es mucho más depredador. O sea, es una máquina. Es una máquina. O sea, Messi yo he visto jugar y es una máquina. Y Maradona, yo he tenido la suerte de pequeño de verle jugar. Maradona era... Sentimiento. Sentimiento, esencia y era un líder. Era un líder. Y lo que hizo, el gol ese que hizo... Ya con eso, con ese único gol... Yo creo que Argentina, vamos... Me tiene pues eso, como un dios. Como lo que es. A ver si te atreves tú a dejarnos en comentarios quién piensas que es mejor. ¿Si Messi o Maradona? ¿Tú qué dirías? ¿Messi, Maradona? Yo tengo un especial cariño a Maradona, entonces... Yo también. Venga, que a ver si te atreves a decirnos con quién te quedas. Que es que esto es muy difícil, eh. A ver si te atreves. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Gracias. Adiós. 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 Adiós.